Me encuentro en el centro de Coetzalán, donde me dijeron que el restaurante Carolina es un lugar muy bueno para comer, pertenece al Hotel Parador JL, entonces vengan, acompáñenme, vamos a disfrutar de una deliciosa comida. Un restaurante con ingredientes típicos de la región. Degustamos unas deliciosas tortillas hechas a mano y un agua de maracuyá. El platillo fuerte, un rico mole negro con arroz. Un sabor único con el sazón de restaurante Carolina. Con una vista hermosa, con la compañía de nuestros amigos de Gruta el Duende. Terminamos de comer aquí en el restaurante Carolina y la verdad que el lugar es hermoso. La arquitectura, las mesas, el decorado, el servicio es excelente, pero lo que verdaderamente disfrutamos fue la comida. Pudimos comer una sopa de arroz bastante rica, un mole típico de la región y lo disfrutamos bastante. Los invito a que visiten el restaurante Carolina cuando se encuentren en Coetzalán, pueblo mágico del estado de Puebla. Hotel Parador JL. Detalles y comodidad con todos los servicios. Y ambientado con un excelente diseño. Hotel Parador JL. Nos encontramos con Rodrigo Cacarachi. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola. Me gusta estar aquí contigo. Gracias. Y podemos ver aquí unas diversas piezas que tú realizas en tu oficio como cartonero. Así es. Pues bueno, tengo el emprendimiento denominado Cacarachi y esta es una muestra de las piezas que realizo. No es todo, porque en realidad vale la pena mucho conocer la técnica de cartonería debido a que cualquier cosa que tú imagines o que alguien imagines se puede realizar con cartón. Cualquier cosa. Porque podemos ver piezas bastante complejas, pero ¿qué es cualquier cosa? ¿O hasta dónde abarca la palabra cualquier cosa? Si te hablo de mi experiencia como cartonero y todo lo que he hecho, por ejemplo, una de las piezas más grandes fue la réplica de una escultura en la comunidad de Amatlán, Naranjos, en Veracruz. La hicimos de tres metros. ¿Tres metros? Tres metros. Y ahí lo que yo resalto de ese trabajo fue que fue una pieza grande, pero que no utilizó ninguna estructura ni de carrizo ni otro tipo de material para sostener. Fue cartón netamente. ¿100% cartón? 100% cartón. Vaya, es un trabajo pues bastante grande y me imagino que bastante complejo de realizar. Pues es a base de práctica. El principio de la cartonería que yo retomo lo hago también para aprovechar lo que la gente está tirando. Y cuando empecé a dar talleres y empecé a compartir lo que sé, me tocó trabajar en colonias muy pobres y muy precarias. Y los niños se frustraban cuando yo llegaba con una pieza que había elaborado y que hubiera utilizado herramientas que ellos no tenían a la mano para hacerla. Por ejemplo, pinzas especiales, material especializado. Claro. Entonces empecé a disminuir todo eso de tal manera que yo podía armar con ellos una pieza utilizando el cuchillo de la cocina o el tenedor o la cuchara. Y las estructuras de alambre que sostenían antes, algunas piezas con las que comencé a trabajar, las fui supliendo con el cartón mismo. Ok. Entonces hiciste un cambio completo en la técnica de las herramientas profesionales por algo que todos pudieran tener en casa. Al menos las que yo estaba utilizando en ese momento, sí, y por algo que fuera aún mucho más casero. Y también es un principio de resolverse, de improvisar. Eso me lo enseñó también un niño en un taller de pintura mural. Cuando nos cerraron la bodega del material y íbamos a empezar a dibujar el mural que íbamos a pintar. Y yo estaba muy enojado porque nos habían metido ahí los lápices para dibujar la pared. Y el niño me toma de la mano, me lleva a la parte de atrás del espacio que íbamos a pintar y escarba en la basura quemada. Y empieza a sacar un montón de carbones de madera y con eso empezamos a atrasar. Entonces dije, nunca más me vuelvo a quejar de que no tengo el material y lo resuelvo. Yo creo que eso es parte esencial de un artista, poder tener esa habilidad de resolver con lo que tienes a la mano. Creo que sí y aplicable a cualquier área. Sí, bueno, sí tienes razón. Yo creo que muchas veces nos frustramos precisamente por no tener cosas cuando con lo que tenemos podemos empezar a hacer. Y en este arte yo creo que es muy importante esa parte que mencionas, la de poder aprovechar el material que muchas veces ya lo consideramos desecho o basura. Y que pues se pueden hacer obras muy interesantes. Bueno, estos trabajos yo tengo un gusto personal aparte. Mi cartonería lo he enfocado mucho en realidad en mis gustos personales. Que yo creo que es eso lo que logra la parte esencia en estas obras. Y creo que los artistas es lo que hacemos. Por fortuna esto gusta mucho y es también parte de lo que la cartonería hace. De ahí intenté innovar con cosas de la cultura popular que para muchos nos gusta. Por ejemplo, también yo soy fanático de Batman. Pero un casco de Batman nunca tuve alcance para comprarlo. Entonces un día viendo lo que estaba ya haciendo con cartonería, decidí llevarlo a la construcción de cómics, de armaduras y estos son los resultados. Dices, no me puedo solo centrar en las tradiciones propias del país, sino también puedo ir más allá y llegar a la cultura popular. ¿Dónde podemos encontrar estas obras que realizas? Pues por ahora en Coetzalán. Me encuentro aquí produciendo en Coetzalán. Casi todos los lugares de venta los hago en feria. El próximo 8 de diciembre nos vamos a encontrar en el Museo de la Secretaría de Hacienda. En el antiguo Palacio de los Obispados, en la Ciudad de México. A un costado de Palacio de Gobierno. En una feria navideña. Con este trabajo del 8 al 17 en la Ciudad de México. Y aquí en Coetzalán hemos participado en la Feria del Café y el Huipil. Estamos pendientes para la temporada de Semana Santa. Acabamos de participar en una Cotianguis que organizan varios grupos de mujeres aquí también en el municipio de Coetzalán. Y nos estamos apareciendo en esos lugares. Y tengo el taller aquí. Y comparto algunas piezas en ciertos lugares también aquí de Coetzalán. Muy bien. Te podemos encontrar en redes sociales o podemos también por ahí ponernos en contacto contigo si llegáramos a requerir de alguna pieza. Claro que sí. La fanpage es Cacarachi Arte en Facebook. Y en Instagram aparezco como Rodrigo Cacarachi. Rodrigo Cacarachi. Perfecto. Bueno, pues ya saben, busquen a Rodrigo Cacarachi en Facebook, en Instagram. Visiten Coetzalán. Él tiene su taller aquí. Además de realizar obras, imparte talleres, ¿cierto? En Casa de Cultura los martes y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Que es en el centro de Coetzalán. Así que visiten Coetzalán, visiten Cacarachi y nosotros seguimos aquí.